Me tocó cortar y volver a empezar. Sí, como les contaba en las historias de ayer, estaba tejiendo una mochila hace como mil años. Y me di cuenta que tenía que cortar y volver a empezar porque me estaba quedando demasiado grande. Pero mira, esto lo tejí como en más o menos dos horitas. Muchas personas tienen miedo de tejer este tipo de mochilas porque sienten que se van a demorar demasiado. Pero la verdad es que se avanza muy rápido. Aproveché y le cambié el hilo de color clarito de beige a blanco porque ya se me estaba acabando y cuando quise ir a la tienda ya no había ese color. Cosa que siempre le pasan a las tejedoras. Y bueno, se me ocurrió la idea de irles mostrando poquito a poquito los tutoriales que vamos preparando para el canal. Dime si te llama la atención ver las actualizaciones. Te leo en los comentarios.